Bienvenidos a esta transmisión de la UNAM San Antonio. Mi nombre es Alfredo Ábalos. México, hacia los 500 años de la conquista de Tenochtitlán y el nacimiento de la Nueva España, es un ciclo de conferencias que pretende analizar estos hechos históricos, sus alcances y actuales valoraciones, y en el cual participan especialistas en la materia para discutir la trascendencia, su trascendencia, en el marco del quinto centenario del encuentro de ambos mundos. Esta tarde nos acompaña el doctor Rodrigo Martínez Baracks. Él es del Instituto de Antropología e Historia y nos va a presentar la conferencia Tres Perspectivas del Estudio de la Conquista. Acompañando al doctor Martínez Baracks esta tarde se encuentra Marcos Fragoso. Él es vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Universidad del Verbo Encarnado, aquí en la ciudad de San Antonio, y lo hace también en representación del Instituto de las Américas Lisa & Jack Lewis de la misma universidad, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y la colaboración en estas conferencias. Por supuesto, también se encuentra el doctor José Antonio Vela. Él es el director de la UNAM San Antonio. Nos acompaña Carlos González Monterola. Él es un editor de libros de historia en la Ciudad de México. Y por supuesto, nuestro coordinador del Seminario de Historia de Texas, Miguel Ángel García Udelo. Antes de pasar a la presentación de nuestro invitado esta tarde, quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios de donde el maestro García Udelo y un servidor estaremos rescatándolas para hacerlas a nuestro ponente al final de su conferencia. Muy bien, pues sin más, le cedo la palabra al maestro Miguel García Udelo para la presentación de nuestro invitado. Adelante, Miguel. Muchas gracias, mi querido amigo Alfredo. El día de hoy, y bueno, como hemos visto a lo largo de las sesiones, el tema de la conquista, además de controversial, polémico y fascinante como puede ser, tiene tantas visiones como protagonistas, testigos y estudiosos que a lo largo de los siglos han vertido su opinión sobre este hecho trascendental en la historia de México. En un principio, los conquistadores dejaron la impronta de una experiencia, o de su propia experiencia, para luego ser temperada por otros que desde una postura religiosa ponderaron los acontecimientos a la luz de una visión providencial de la historia. Más tarde, otros humanistas analizaron este tópico desde puntos de vista tan diversos que iban desde la discusión sobre la naturaleza de los indios hasta el sentido último de las acciones de los europeos en el Nuevo Mundo. Paralelamente, y con un poco más de discreción, por no decir otra cosa, los indígenas escribieron su propia idea de este hecho en miras de reivindicar un pasado del cual eran herederos directos. En fin, la historiografía posterior es tan abundante que precisamente para dar más luz sobre estas cuestiones y vislumbrar con claridad este panorama teórico, hemos invitado a alguien muy especial que desde el inicio de su trayectoria se dejó fascinar por la historia del siglo XVI. Esta tarde tenemos a Rodrigo Martínez Baraz, quien es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde también es profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos, también de esta institución, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía e Lingüística, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la Lengua, cuyo discurso de ingreso lo dedicó a su padre, José Luis Martínez, quizá el más grande biógrafo de Hernán Cortés en el siglo pasado. Muchas gracias, Rodrigo. Tienes la palabra. Muchas gracias a ti, Miguel. Gracias por invitarme. Y muchas gracias a los demás compañeros, José Vela, Carlos González Manterola, Marcos Fredoso, Alfredo Ávila. Muchas, muchas gracias por invitarme a la UNAM en San Antonio. Es un honor para mí estar con ustedes y con el público que ustedes han sabido reunir. Bueno, pues, bueno, en este tiempo que tenemos para esta conferencia, quisiera, como lo indica el título, hablarle de tres grandes perspectivas del estudio de la conquista de México. Tres grandes perspectivas que me parece son muy, muy, muy necesarias debido a la enorme complejidad de este acontecimiento, complejidad en sí mismo, que la gran cantidad de acontecimientos, de perspectivas, de maneras que hay de enfocar su estudio, pero también la complejidad que le trae que esta historia, cuyo quinto centenario estamos conmemorando ahora, es una historia, pese a lo remota, que sigue muy viva para los mexicanos en México y en Estados Unidos y en el extranjero. Y es muy importante tratar de llegar a ideas más o menos claras, objetivas, que nos permitan digerir mejor este acontecimiento y entender de qué manera, al entenderlo mejor, pues es posible, tal vez, pues, avenirnos mejor, entender mejor la importancia del descubrimiento de América y la conquista de México, la importancia que tuvieron para nosotros. La conquista, sin duda que ha sido un acontecimiento que a los mexicanos nos cuesta trabajo enfocarlo con claridad, como que ahora se le quiere, se le da mucha más importancia a la independencia, a la reforma, a la revolución, a estas grandes revoluciones y no se le da demasiada importancia, como que no queremos saber demasiado sobre la conquista, sobre, con todas estas cosas que se nos mezclan en la cabeza del Hernán Cortés como padre violador, como la madre violada, todos este tipo de estereotipos que nos agobian. Y para resolver esta necesidad de enfocar la conquista desde varios puntos de vista, me pareció que convenía utilizar un esquema que sirve no tanto para entender mejor la conquista, pero para acomodar mejor las diferentes perspectivas de estudio de la conquista. Esta es algo que yo siempre he venido haciendo en mis clases, en mis escritos. Me comencé a dar cuenta que para hablar de la conquista, a veces hablaba de la conquista desde un punto de vista amplísimo, geográficamente muy amplio a nivel del planeta, a nivel de los milenios, de la historia de la humanidad, pero también una perspectiva más mediana de los grandes cambios que se van dando en los siglos XVI, XVII, XVIII, la independencia a comienzos del siglo XIX y demás, y un tiempo más, mucho más corto. Y el tiempo corto de nuestras vidas, el tiempo corto de los acontecimientos del día a día y hora a hora en el que vivimos todos nosotros. Esta perspectiva, me di cuenta que es la perspectiva precisamente que va a adoptar el gran historiador francés Fernand Brodel, de la Escuela de los Anales de la Gran Revista Francesa, Anal Société et Civilization, Economie, Société et Civilization, que recuerdan ustedes, Fernand Brodel, cuando inició su tarea de escribir una historia de Felipe II y el Mediterráneo, invirtió la perspectiva y decidió mejor tratar de el Mediterráneo en la época de Felipe II. Y al tratar de esta manera de el Mediterráneo, Fernand Brodel inició precisamente el tratamiento de la historia en esas tres grandes perspectivas. La perspectiva, la primera, la de la larga duración, la segunda perspectiva es la duración media y la tercera perspectiva es la perspectiva de la corta duración de los acontecimientos, dice Baudel en francés, les éven mots, la historia éven mots, la historia de los acontecimientos. Y si bien nos damos cuenta, pues la bien que le hace bien a la conquista, verlo desde esta gran perspectiva de estas grandes temporalidades. La temporalidad de la larguísima duración me parece va a ser determinante para entender por qué se vio como se vio, por qué va a tener efectos tan fuertes en la historia de México y del conjunto de América, el descubrimiento y la conquista. La historia de la mediana duración nos ayuda a entender, nos ayuda a entender los efectos de la conquista que como todo gran acontecimiento no se produce en unos cuantos días, sino que se producen los efectos revolucionarios que tuvo la conquista, se producen no en unos cuantos días, en unos cuantos años, sino a lo largo de los siglos. Los efectos de la conquista se dejan sentir en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y hasta el presente todavía puede decirse que la conquista está dejando sentir sus efectos. Y la tercera perspectiva es, si ustedes quieren, la más tradicional, la historia, la perspectiva de la corta duración, la perspectiva del estudio de la conquista en el día a día, tal como siempre se ha estado haciendo y me atrevería a decir cada vez mejor. Entonces, no es que yo en esta conferencia les quiera dar unas ideas nuevas sobre la conquista, sino más bien decirles el tipo de investigaciones que se han realizado, algunas de ellas se acomodan bien en la larga duración. Otras investigaciones que los historiadores han venido realizando a lo largo ya de mucho tiempo se acomodan en la duración media, les digo lo que se puede medir en décadas, en siglos. Y la tercera dimensión, la de la corta duración, pues es la historia, digamos, más tradicional, pero que todavía pues tiene mucho que decirnos, pues porque sencillamente todavía hay muchos documentos que investigar, muchas perspectivas de investigación en este campo y mucha reconsideración necesaria de los documentos. comenzaré brevemente por la duración más amplia, la larga duración, que parece ser la perspectiva más importante que introdujo precisamente Fernand Braudel en su análisis del Mediterráneo, la larga duración. La larga duración es particularmente importante para entender cómo la conquista de México fue tal vez uno de los acontecimientos más importantes en la historia de México. La conquista fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de América. No hay parte de América que no haya sido conquistada y para todo el conjunto de América el descubrimiento, la conquista va a traer una gran revolución en el sentido si ustedes quieren de sublevación, pero también en el sentido marxista de la palabra de cambio de modo de producción y también en el sentido más amplio de cambio radical en todos los aspectos de la vida porque sin duda que se puede decir que la conquista va a traer a América, pero ahora me voy a circunscribir más a México, cambios en todos los aspectos de la vida, en la demografía, en la política, en la economía, en la cultura, en la biología, en la alimentación, en la religión, en las lenguas, en la cultura. No hay nada que no haya comenzado a cambiar de manera radical en América a partir de la conquista. ¿Cómo entender este cambio tan tremendo y esto necesariamente se tiene que hacer en la muy, muy larga duración y esto nos va conduciendo a un elemento fundamental de la historia humana que la humanidad quedó dividida a partir de cierto momento en dos grandes partes. La parte de la humanidad que quedó en el viejo mundo, en Europa, Asia y África y la parte de la humanidad que quedó en el nuevo mundo, o sea, América. Bien saben ustedes, hace millones de años, muchos millones de años, solamente existía un gran continente, Pangea, finalmente este gran continente se va a separar, una parte es América, la otra parte es Europa, Asia y África, que se pueden considerar como un macro continente, Eurasia y África, algunas gentes proponen llamarle, sencillamente porque Europa hacia África están conectados por tierra, se forman un solo, una sola gran unidad y además están conectados por el Mediterráneo, de tal manera que a lo largo de los milenios Europa, Asia y África van a vivir una gran conectividad interna y por razones que habría que explicar, solamente el ser humano va a nacer en el viejo mundo, el ser humano según las hipótesis que se maneja, se habría nacido en África, se habría expandido hacia Asia, se habría expandido hacia Europa y el ser humano vivió allí cientos de miles de años de desarrollo del ser humano antes de que muy tardíamente el ser humano pasara a América, hace cuantos años, hace 20 mil, 30 mil años aproximadamente con todos los descubrimientos que se van haciendo sobre la antigüedad de la presencia humana en América, pues se calcula que más o menos hace 30 mil años, o sea, después de cientos de miles de años de vivir el ser humano en el viejo mundo, hace apenas 30 mil años llega al nuevo mundo, o sea, muy muy tarde y de esta manera pues va a haber ya por fin seres humanos en el viejo mundo, seres humanos en el nuevo mundo y este paso de seres humanos del viejo mundo al nuevo mundo se dio también según las hipótesis que existen muy probablemente, ya lo saben ustedes, por el estrecho de Bering, hecho posible por los bajos niveles de temperatura que al juntar el hielo en los polos va a bajar el nivel de los mares y hacer posible por lo tanto el paso por el estrecho de Bering de seres humanos y los animales y los perros que los acompañaban caminando por tierra, no por hielo y las decenas de miles de años después ya más o menos digamos diez mil antes de Cristo es cuando con el fin de las glaciaciones sube la temperatura el nivel se derrite en los hielos sube el nivel del agua el paso por Bering se hace imposible y por lo tanto ya ya se hace el paso y quedan dos partes de la humanidad la mayor parte en el viejo mundo Europa hacia África la parte menor en el nuevo mundo separadas dos partes de la humanidad que quedan separadas y esto abre la posibilidad de comparar los desarrollos respectivos de la humanidad en el viejo mundo y en el nuevo mundo en parte se parecen mucho en un primer momento pues tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo los seres humanos son cazadores y recolectores tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo estos cazadores y recolectores van a dar un paso muy importante con la invención de la agricultura con la revolución neolítica tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo esta agricultura va a intensificar la sedentarización de la población la intensificación de la agricultura y la formación ya propiamente de civilizaciones entendidas estas en el sentido de 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 una organización sociopolítica económica en la cual el excedente agrícola es suficiente para mantener a las ciudades donde viven reyes nobles sacerdotes militares artistas científicos todos ellos mantenidos por el tributo de los de los agricultores en esto pues el viejo mundo y el nuevo mundo los hombres del viejo mundo y del nuevo mundo generaron desarrollos pues más o menos parecidos en todo esto pero si podemos advertir unas grandes diferencias efectivamente tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo se va a dar la revolución agrícola pero la revolución agrícola se va a dar mucho antes en el viejo mundo que en el nuevo mundo más o menos en ocho mil antes de cristo por ahí tanto en egipto como en mesopotamia como en la india ya se comienza a desarrollar la agricultura mientras que hay que esperar más o menos a tres mil antes de cristo para que se desarrolle la agricultura en el nuevo mundo esta diferencia de temporalidades es pues bastante objetiva y obviamente que no tiene nada que ver con las diferentes capacidades de los individuos de los hombres en el viejo mundo y en el nuevo mundo es un problema lógico ecológico los seres humanos en el viejo mundo se habían desarrollado como les dije durante cientos de miles de años y pues habían ido creciendo el número de hombres habían ido alimentándose pues con las plantas susceptibles de ser recolectadas con los animales susceptibles de ser cazados la relación entre hombres y ganado y se hizo cada vez más desfavorables empujando cada vez más hacia la necesidad de una transformación en el modo de producción esto es el paso hacia la agricultura este paso a la agricultura en el nuevo mundo pues no tuvo la misma premura no tuvo la misma necesidad porque los primeros hombres que comenzaron a habitar el continente americano pues sencillamente llegaron a un paraíso un paraíso que nadie había tocado un paraíso de plantas abundantes susceptibles de ser recolectadas de animales también en gran abundancia y que además pues no conocían a los seres humanos o sea no habían desarrollado el instinto para escapar de nosotros la especie animal más depredadora tal vez que existe en la humanidad y esto va a tener un efecto secundario que cuando menos por ejemplo animales como los caballos desaparecen que se hubiesen podido desarrollar en el nuevo mundo pues en América no se desarrollaron porque los los humanos cazadores de América nos los despachamos los desaparecimos pero también es cierto que los animales que existían en el nuevo mundo tampoco no pues no había vacas no había cuercos no había ovejas no había burros etcétera etcétera de tal manera que esto va a definir otra gran diferencia entre la revolución agrícola en el viejo mundo y en el nuevo mundo una diferencia que es no solamente temporal de miles de años que de que la revolución agrícola se dio miles de años antes en el nuevo mundo en el viejo mundo que en el nuevo mundo sino también que en el nuevo en el viejo mundo se dio la agricultura con el complemento de la ganadería mientras que en América este complemento no se dio aquí va a haber agricultura pero sin propiamente ganadería salvo algunos animales menores y en la gran excepción que van a ser las llamas los camélidos en los Andes pero esta ausencia de la ganadería va a tener efectos pues muy importantes tecnológicos en primer lugar no solamente digamos el atraso del desarrollo de la agricultura en el viejo mundo atraso o sea los miles de años que se da antes después la agricultura en el viejo mundo va a determinar un atraso también tecnológico porque si la agricultura tardó más en desarrollarse también va a tardar más la civilización en desarrollarse en el nuevo mundo y por lo tanto también la 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 tecnología pero también hacia esto le agregamos que en América no tenemos el complemento de la ganadería a la agricultura también esto va a tener efectos decisivos en la diferencia tecnológica entre el nuevo mundo y el viejo mundo esta diferencia tecnológica que ahora podemos estar viendo entre el viejo mundo y el nuevo mundo pues va a ser terriblemente importante para el descubrimiento y la conquista de América en primer lugar va a ser determinante para la conquista misma quiero decir para el desenlace de la conquista quien conquista a quien porque los europeos conquistaron a los americanos y no al revés y también esta diferencia tecnológica entre el viejo mundo y el nuevo mundo va a tener efectos pues muy importantes en las consecuencias de la conquista en primer lugar como les mencioné la conquista que es una gran revolución tecnológica como revolución tecnológica una revolución que va a traer muchos otros muchos otros grandes cambios este elemento de de la de la aparición más tardía de la agricultura y por lo tanto de la vida sedentaria y por lo tanto de la vida civilizada en el nuevo mundo y la ausencia de ganado son determinantes para esta diferencia tecnológica como lo son también otros elementos uno de ellos podría ser el mayor número de hombres sencillamente en el viejo mundo que en el nuevo mundo más gente desarrolla más invenciones pero por otro lado está el elemento de la conectividad de la comunicación interna vean ustedes la comunicación interna que existe en el viejo mundo en Eurasia África entre Europa Asia y África no tanto por sus conexiones terrestres sino por la propia la propia existencia del Mediterráneo de tal manera y los casos son múltiples una invención una invención en un lugar se inventa el papel en otro lugar se inventa la tinta en otro lugar se inventan los tipos móviles estas descubrimientos se complementan y se potencian y dan al lugar un invento formidable que va a ser el de la imprenta ese es un ejemplo entre tantos de lo que produce la conectividad interna del viejo mundo con las conexiones que se van a dar a lo largo de miles y miles de años entre Europa hacia África en América la conexión interna no parece ser tan notable había muy poco contacto del continente por ejemplo con las Antillas y también muy poco contacto entre América Norteamérica y Sudamérica que contactos hubo entre las civilizaciones Mesoamericana y Andina escasísimos por ahí si se puede ver que pudo haber y tomen ustedes en cuenta aquí tenemos la rueda no le dimos uso práctico allá tenían las llamas qué tal si las llamas vienen para acá y la rueda se va para allá yo creo que las llamas hubiesen podido estar cargando algún tipo de carreta en fin yo creo que la falta de conectividad interna es otro elemento importante claro está a los mexicanos a los americanos siempre nos da un poco de coraje que nos hablen de esta diferencia tecnológica como siempre vamos a decir no es cierto que somos inferiores desde el punto de vista tecnológica tecnológico aquí teníamos muchas había muchas plantas medicinales había una agricultura desarrollada sí es cierto pero debe reconocerse esta diferencia tecnológica pero reconocer que la diferencia tecnológica no hace superior a un hombre sobre otro o un grupo humano sobre otro ser otro humano una sociedad o una cultura la diferencia tecnológica no implica una superioridad moral ni espiritual ni cultural ni de ningún otro tipo hasta me atrevería a decir que tener menos tecnología nos puede hacer más inteligentes ahora pues qué necesidad a veces de acordarnos de las cosas si tenemos el libro a la mano si tenemos el internet si tenemos un cuaderno donde podemos anotar las cosas tenemos una serie de cosas que nos ayudan a ser inteligentes pero que no nos hacen más inteligentes que en aquella época donde de veras había que estarse fijando de todos los elementos de la naturaleza de todo lo que nos platicaban nuestros padres y nuestros abuelos y los antepasados todo lo que nos teníamos que acordar en la cabeza o sea no implica la superioridad tecnológica una superioridad humana cultural de cualquier otro tipo además qué tanto podemos nosotros presumir de nuestra superioridad tecnológica si es precisamente esta superioridad tecnológica en este comienzo del siglo 21 cuando estamos en el borde de la catástrofe de la catástrofe ecológica de la catástrofe bélica nuclear todo esto que nos ha dado la tecnología nos ha hecho más felices nos ha hecho mejores nos está poniendo ya al borde de la destrucción o sea que no no creo que haya que atormentarse mucho en lo que se refiere a esta diferencia tecnológica hasta podría decirse que los americanos intuyeron el peligro del desarrollo tecnológico y como que lo remediaron vean ustedes en el viejo mundo el número más importante es el 3 la sagrada trinidad la dialéctica hegeliana pues una dialéctica enloquecida que de la tesis pues la negamos y queda la antítesis de la antítesis queda se niega y se llega a una síntesis que supera la tesis y la antítesis pero esta síntesis se vuelve a otra tesis que es superada por otra antítesis que a la que llega que llega a otra síntesis así en una ruta en un camino enloquecido hacia adelante lo que Joyce llamaba la pesadilla de la historia a la que nos conduce este desarrollo tecnológico este progreso entre comillas de la historia occidental que les digo ahora nos tiene en el borde de la catástrofe los de en el nuevo mundo como que el número más más emblemático es el 2 del 1 se pasa al 2 pero del 2 al 1 se puede pasar el 2 nuevamente por nuevamente al 1 hay una búsqueda del regreso a los a los orígenes una búsqueda de mejor no cambiar para seguir viviendo como siempre hemos vivido quien es más sabio el mundo del 2 que se repite que regresa a los orígenes o el mundo del 3 que es una casa enloquecida hacia adelante que no sabemos a qué nos va a llevar pues es difícil decirlo y por lo pronto pues nos quedamos enciente con el hecho objetivo de que la diferencia tecnológica entre el viejo mundo y el nuevo mundo va a ser uno de los elementos determinantes para saber quién le ganó a quién en la conquista quién conquistó a quién y cuáles van a ser los efectos tecnológicos más importantes del descubrimiento de América y la conquista de México va a haber otro elemento que va a ser muy importante en estas grandes diferencias entre el viejo mundo y el nuevo mundo que se van desarrollando a lo largo de los 20.000 30.000 años de vida aislada del viejo mundo y del nuevo mundo antes de llegar al momento de su gran conexión 1492 al momento como decía Miguel León Portilla del encuentro de dos mundos la otra esta otra gran diferencia además de la tecnológica es la diferencia bacteriológica o epidemiológica que también va a ser determinante ya todos sabemos lo descubrieron los historiadores de Estados Unidos de la escuela de Berkeley Sherwin Cook Leslie Bird Simpson Woodrow Vora descubrieron que la la sola llegada de los españoles a de los europeos a América trajeron una catástrofe demográfica terrible no solo en México sino en el conjunto de América una catástrofe demográfica del orden del 90 o más por ciento la catástrofe demográfica más grave de la historia de la humanidad comienza con la llegada de los españoles y ciertamente que esta gran catástrofe demográfica esta gran mortandad terrible que se va a prolongar en el centro de México durante un poco más de un siglo en el sur de México en el sureste en Chiapas va a durar cuando menos dos siglos y en Estados Unidos todavía en el siglo 19 va a seguir la la esta esta catástrofe terrible de la población originaria de América entonces aquí también para entender la diferencia bacteriológica pues sirve pues que funciona esta gran diferencia del encuentro de los mundos y de lo que va a suceder a partir del encuentro de dos mundos entonces la pregunta fundamental es por qué le hizo tanto daño a América la llegada de los europeos con las enfermedades infecciosas y pues bueno la una de las respuestas más sencillas va a ser pues porque no teníamos los habitantes de América defensas no habíamos generado defensas contra estas enfermedades infecciosas sencillamente porque no habíamos tenido contacto con ellas y para pero y por por qué no habíamos tenido contacto este va a ser uno de los puntos más importantes que va a elucidar uno de los historiadores de la escuela de Berkeley California que es Woodrow Bora en una ponencia que va a presentar en México en 1962 en el Congreso Internacional de Americanistas su ponencia se llama América como modelo y va a comparar dos situaciones muy sencillas la de la conquista inglesa de la India y la de la conquista española de América los ingleses no fueron más buenos que los españoles en la conquista ellos también pues le hicieron una guerra y misericordia ellos también pues fueron racistas ellos también pues mataron a mucha gente hasta tal vez yo creo que tal vez se portaron más malos ingleses con los indios que los españoles con los indios indioamericanos y sin embargo la presencia inglesa en la India no provocó una catástrofe demográfica semejante en lo más mínimo la población india pues sí se murieron los que se murieron en los episodios violentos pero no murió más gente mientras que la llegada de los europeos a América sí va a provocar una diferencia brutal y aquí nuevamente el elemento es los contactos que existían previamente entre estos lugares obviamente Inglaterra Europa y la India Asia habían estado en contacto durante decenas de miles de años ya habían podido ir intercambiando sus respectivas enfermedades infecciosas y por lo tanto y por lo tanto pues ni las enfermedades indias le hicieron mucho daño a los ingleses ni las enfermedades de los ingleses le hicieron mucho daño a los europeos una situación totalmente diferente se va a dar en el caso americano precisamente debido al largo aislamiento que se dio entre el viejo mundo y el nuevo mundo las enfermedades que llegaron a América eran totalmente nuevas y por lo tanto su pues su 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 carácter mortal morbilidad se dice fue fue terrible pero entonces la pregunta nuevamente si estaban aislados y por eso llegaron a esas enfermedades totalmente desconocidas en América entonces nos podemos preguntar si pero por qué las enfermedades del viejo mundo le hicieron tanto daño a los habitantes del nuevo mundo y por qué no sucedió a la inversa que las enfermedades del nuevo mundo le hicieran a su vez daño a las gentes del viejo mundo entonces esto pues es difícil contestarlo con plena seguridad pero obviamente pues se puede pensar que las el conjunto de enfermedades infecciosas pues tienen su origen en el viejo mundo y que y que al llegar en 1492 de manera bruta tuvieron este efecto tan tan terrible pero por qué no habían llegado las enfermedades del viejo mundo al nuevo mundo una de las razones que se ha dado fue tal es es en inglés le dicen el cold screen hypothesis la hipótesis de la pantalla gélida o sea al pasar por el estrecho de Bering los primeros habitantes de América obviamente que no iban a pasar demasiadas enfermedades propias de las de las zonas húmedas y menos de las zonas templadas y menos de las zonas calientes tropicales del viejo mundo obviamente solamente iban a poder pasar algunas enfermedades pues propias así de las zonas más más frías algunas enfermedades infecciosas y además no creo que muchas porque está el poblamiento por el estrecho de Bering no fue un poblamiento masivo fue un poblamiento a cuenta gotas de pequeños grupos si enfermaba alguien no tenía demasiadas oportunidades de contagiar a los demás de tal manera que que por ahí no pudieron pasar demasiadas enfermedades infecciosas por el estrecho de Bering si pudieron pasar algunas pero no tantas va a haber otro elemento importante de las enfermedades infecciosas que más daño hicieron en las epidemias americanas de los siglos 16 17 también 18 están la viruela y el sarampión estas enfermedades se desarrollaron en la convivencia del hombre con el ganado en el viejo mundo es la convivencia del hombre con el ganado es la estas enfermedades que se generaron en los animales con los que convivía el hombre y que pudieron mutar y pasar de los animales al hombre en América como no existía esta no existía ganadería no existía esta convivencia del hombre con los animales criados y por lo tanto no existieron estas enfermedades entonces ahora ya podemos comenzar a entender un poco más esta gran diferencia de todas las por qué las enfermedades del viejo mundo hicieron tanto daño en el nuevo mundo y no al revés al parecer de las pocas enfermedades del nuevo mundo que se hicieron en el daño del viejo en el viejo mundo es una de las variedades de la sífilis que existía aquí y que era desconocida allá y que pues si va a ser cierto daño pero para nada un daño comparable al que al daño que hicieron todas estas enfermedades que llegaron al punto que es difícil reconocer todas las enfermedades que llegaron es difícil que los para los historiadores puedes identificar con claridad las enfermedades ahora un poco mejor por cierto porque ya no solo tenemos documentos sino todo el avance de la historia de la unión de la historia con la biología con la con la con la con la medicina con la antropología física se puede saber un poquito mejor pero lo que sabemos es que era en cúmulos de muchas enfermedades que llegaban al mismo tiempo y para que me entiendan ustedes pues bastaba con un resfriado que nosotros logramos superar en unos cuantos días porque tenemos defensas tenemos anticuerpos contra contra el virus del resfriado pues a la gente que a los americanos hasta un resfriado simple los podía destruir entonces este es el otro elemento junto a la tecnología uno que va a ser determinante en la conquista misma o sea quienes van a ser los conquistados y quienes van a ser los conquistadores y también en los efectos de la conquista ya tenemos dos elementos fundamentales de la de 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 los efectos de la conquista uno una revolución tecnológica y también una catástrofe demográfica terrible les digo del orden del 90% los historiadores de la escuela de Berkeley calcularon que la población de México bajó de 25 millones en 1519 a menos de un millón a mediados del siglo 17 tal vez estas cifras deban de ser suavizadas matizadas pero cuál es la diferencia que la baja demográfica haya sido del 97% o del 95% o del 90% o del 85% eso es algo que nunca había sido visto en la historia de la humanidad acuérdense del siglo 14 con la peste negra la peste bubónica que trajo el comercio entre Europa y Asia pues a lo largo del siglo 14 se va a morir más o menos un poco menos de la mitad de la población europea eso es grave es terrible pero no se compara con lo terrible que fue esta catástrofe americana que pues que va a ser uno de los efectos más duros de la conquista de México por cierto que todavía en periódicos mexicanos supuestamente racionalistas supuestamente hasta izquierda y liberales todavía se sigue manejando esta idea de los españoles como genocidas cuando pues nada que ver los españoles lo vamos a ver tal vez más adelante no tenían ningún interés en matar en destruir la población indígena esto fue algo que pasó por razones pues que rebasan la esfera del actuar humano y para que me entiendan ustedes sobre estos grandes efectos estos dos grandes efectos de la conquista de América el efecto tecnológico y el efecto bacteriológico pues podemos hacer un ejercicio imaginarnos que cuando llega Cortés a México es derrotado Cortés es matar lo matan los corren a los españoles no pasa nada porque todos los efectos de la conquista como que se los queremos atribuir a la dominación colonial en sí mismo pero supongamos que esa dominación colonial no se haya dado que los mexicanos hayan logrado repeler a los españoles ahora bien las epidemias igual hubiesen llegado aquí pues también es en México en todo el mundo tenemos esta pandemia de COVID que ahora nos está agobiando y sin embargo no es necesario que esté una población ajena a nosotros viviendo entre nosotros dominándonos para que nos golpee la epidemia o sea aunque no hubiese habido conquista hubiese bastado con la presencia cercana de los europeos para que llegasen las diferentes enfermedades y para que hubiesen provocado una catástrofe demográfica semejante lo mismo puede decirse hasta de la tecnología ustedes creen que que un que un país un reino una civilización se pueden defender del avance de la tecnología la tecnología llega porque llega porque la gente la adopta porque es más práctica porque es más útil y entonces muchos de los elementos de la tecnología traída por los europeos de América se hubiesen dado de igual manera aunque no hubiese habido conquista yo creo que hubiesen comenzado a circular libros hubiesen comenzado a circular objetos de metal etcétera yo creo que igual de todas maneras los diferentes grupos hasta me imagino que hasta la famosa minería del norte la minería de plata en Zacatecas y en y en Guanajuato no necesitamos españoles para que haya minería hubiésemos podido ser los puros amerindios que pues que tampoco éramos sociedades puras éramos sociedades también divididas en clases sociales donde había explotación como en cualquier otra parte del mundo y por lo tanto pues me puedo perfectamente imaginar a unos organizados a unos empresarios prehispánicos organizando la producción de plata aunque no hubiesen llegado a los españoles la hipótesis es medio extrema pero tengo la impresión que algo parecido así a esto hubiese pasado entonces estos son algunos de los elementos de la larga duración les digo ahorita les di una serie de argumentos de ideas pero el problema no es tanto las ideas mismas que yo les estoy dando sino este tipo de ideas este tipo de reflexiones sobre los elementos que se pueden medir en en siglos en milenios en la muy muy larga duración cuáles son los elementos que van a resultar decisivos a la hora del descubrimiento y de la y de la conquista por eso va a ser tan importante la perspectiva que nos va a dar en México el gran historiador recientemente fallecido hace ya ya vamos a cumplir un año de su muerte el primero de octubre Miguel León Portilla que cuando le pidieron que él organizara la celebración del descubrimiento de América en mil novecientos noventa y dos él dijo oigan mejor no vamos a celebrar mejor vamos a conmemorar o sea hacer memoria juntos reflexionar juntos por qué y cómo pasó lo que pasó y no vamos a conmemorar el descubrimiento de América vamos a conmemorar el encuentro de los mundos descubrimiento de América bueno es la palabra es el término que ya usamos y no si lo heredamos lo tenemos que usar pero sabiendo que pues en primer lugar Cristóbal Colón no descubrió propiamente América porque creyó haber llegado a un viejo a Asia no fue propiamente un descubrimiento y además la palabra descubrimiento da idea de un proceso meramente unilateral de los conquistados conquistadores que conquistan a los conquistados los conquistadores que conocen a los conquistados etcétera etcétera la perspectiva del encuentro de dos mundos permite no solamente entender ver desde un punto de vista dialógico las diferentes perspectivas como los españoles como los europeos ven la conquista como la ven los amerindios pero también ver el conjunto de elementos no solamente culturales sino como lo acabamos de ver económicos y bacteriológicos y muchos más que van a ser determinantes en la conquista de América estas son algunas de las perspectivas de este estudio de la conquista desde la perspectiva de la muy larga duración pero como les digo debido a estas grandes diferencias entre el viejo mundo y el nuevo mundo la conquista va a ser para América no un acontecimiento del cual nos envergonzamos del que no queremos hablar mucho porque odiamos a nuestro padre a nuestro padre violador Hernán Cortés y este tipo de cosas y es una perspectiva que nos nos obliga a ver el conjunto de cambios que se van a dar a partir de la conquista y para entender estos cambios como les digo no basta con no basta con con ver los primeros cambios que se van a dar en los primeros años o decenios sino los cambios que se van a dar en la larga duración más bien en esta en este tiempo coyuntural de movimientos que se mueven juntos a lo largo de los siglos dieciséis diecisiete y dieciocho y por cierto que en este ámbito nuevamente son los historiadores estadounidenses de la escuela de berkeley california particularmente woodrow bora y también con su gran colaborador coautor el médico sherburne cook los que también comenzaron a estudiar no solamente la catástrofe demográfica indígena en sí misma y también sus causas fundamentales en este artículo que les digo acerca de el aislamiento entre los dos mundos como causa fundamental sino tratar de ver la los efectos de esta baja demográfica de esta catástrofe demográfica sobre el desarrollo de américa y particularmente de méxico en los siglos que van a seguir a la conquista en este ámbito woodrow bora va a ser un libro muy muy importante que va a publicar como los demás libros que escribía con los demás miembros de la escuela de berkeley en la colección llamada iberoamericana de la universidad de california en berkeley y ahí publicó un libro que se llama new spain's century of depression 1952 me parece el siglo de la depresión en la nueva españa que va a ser muy importante porque es el primero que va a tratar de ver en que la catástrofe demográfica va a tener efectos muy importantes sobre la economía y sobre todo el resto del desarrollo de México la nueva españa después de la conquista imagínense ustedes sencillamente como hubiese sido la historia americana si si llegan los españoles nos conquisan y todo eso pero los 25 millones ahí van a seguir allí muy diferente hubiese sido no no me he puesto a pensar suficientemente como hubiese sido digamos la dominación colonial si no se hubiese dado esta baja tan terrible tan catastrófica de la población indígena a lo largo de les digo en el centro de México entre 1521 entre 1520 y 1650 pero les digo la baja demográfica continuó en los siglos 18 y 19 en el sur y también en el norte de México entonces en este libro New Spain's Century of Depression el siglo de la depresión en la nueva España va a dar dos elementos fundamentales para entender los siglos 16 y 17 cómo la baja demográfica va a ser fundamental para entender los desarrollos que se van a dar a partir de entonces y esto lo entendió muy bien al analizar el libro de Bora el gran historiador mexicano argentino armenio Carlos Zempat Asadurian porque él se dio cuenta que el primer gran argumento en su anal de que de Bora en su libro el siglo de la depresión en la nueva España es en que la baja de la población indígena a lo largo del siglo XVI va a ser va a determinar un cambio en la economía y sí efectivamente este va a ser determinante en el cambio de una sociedad digamos totalmente antigua donde prevalece el tributo indígena que los indios le pagaban antes a sus antiguos dominadores prehispánicos que después le van a comenzar a pagar a los españoles sean estos encomenderos o corregidores también va a ser el momento de la esclavitud indígena o sea de la esclavización abusiva de una gran cantidad de habitantes amerindios de América esta va a ser digamos la primera forma de explotar de los españoles para explotar a los indios americanos conservando sus comunidades imponiéndoles la la encomienda el tributo el pago de un tributo a su majestad que cobran los encomenderos y los corregidores y también la esclavitud pero dice Bora llega un momento en que los españoles baja que baja tanto la población indígena y aumenta tanto la población española que ya la 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 producción que los indios pueden transmitir a los españoles a través del tributo ya no basta para alimentarla es necesario cambiar el modo de producción este va a ser lo importante el cambio de modo de producción donde en lugar de la prueba de que prevalezca la explotación a través del tributo y de la esclavitud se va de de los indios va a prevalecer a partir de la segunda mitad del siglo XVI la gran hacienda la gran las las empresas mineras y otras empresas manufactureras particularmente los obrajes textiles los ingenios azucareros todos los cuales ya van a emplear una mano de obra indígena sí pero asalariada o sea se pasa de un régimen de esclavitud y de trabajo forzado a través del tributo a un régimen de trabajo asalariado en grandes empresas que son las minas que son que son las haciendas que son los obrajes que son los ingenios que es ya el de gran desarrollo del capital comercial y este es el tipo de economía que va a prevalecer a lo largo a partir de la segunda mitad del siglo XVI y en el siglo XVII y en el siglo XVIII y hasta me atrevería a decir en el siglo XIX cuando la hacienda va a ser uno de los elementos más constitutivos del campo mexicano junto con las comunidades indígenas entonces este gran cambio solamente se puede entender a partir de los factores demográficos este gran cambio de modo de producción y es curioso yo tuve el privilegio de ser amigo del viejito del gran Woodrow Bora con el que que me carteaba y él me contaba que le costó bastante trabajo que le publicaran en Berkeley su libro el siglo de la depresión en la nueva España a pesar de que él no tenía ni un grano de marxista ni nada parecido pero como que no les gustó tanto porque era un trabajo interpretativo y que además apelaba parecía apelar al concepto marxista de modo de producción de cambio de modo de producción de el paso de un modo de producción de producción campesina en los pueblos de indios explotados a través del tributo del trabajo forzado y de la esclavitud a una economía ya propia mercantilizada asalariada cada sin que dejen de existir como tales los pueblos de indios esto es este va a ser este va a ser uno de los elementos fundamentales del siglo XVI en el cual ya estamos viendo cómo se combina los el cambio tecnológico y el cambio demográfico del que le estuve hablando hace un momento ya estamos viendo de qué manera todo esto trae un cambio económico en la economía en el conjunto de la sociedad novo hispana y que va a prevalecer a lo largo del tiempo otro elemento que va a aportar el propio y de esta manera se podría ya establecer que el paradigma básico del siglo XVI es este lo que se ha llamado el modelo Bora-Chevalier se acuerdan Chevalier François Chevalier el francés autor de la formación de los latifundios en México esa formación de la hacienda mexicana que junto con las comunidades indígenas van a dominar el campo novo hispano durante los siglos XVII XVIII y el campo mexicano en los siglos XIX y hasta la revolución y hasta la reforma agraria cardenista de los años treintas del siglo XX este es un gran cambio el siglo XVII también se puede ver en relación a estos grandes cambios como se llama el libro de Bora el siglo de la depresión en la nueva España o sea él es el primero que asocia la baja tremenda de la población indígena cuando calculan Cook y Bora hacia 1640 la población indígena tiene menos de un millón de habitantes esto va obviamente ocasionar una baja una depresión económica sobre todo de todas aquellas actividades económicas como la agricultura y las manufacturas que dependen predominantemente de la población indígena si entra en crisis la minería no va a ser tanto por falta de hombres porque la minería siempre va a tener suficiente dinero para pagarles buenos salarios entonces hay que buscar en otros en otros ámbitos la crisis de la minería y otros aspectos de la crisis que va a sufrir la nueva España en el siglo XVII el siglo XI a partir de mediados del siglo XVII comienza a recuperarse la población indígena este es elemento también interesante vinculado a este desarrollo que estamos viendo que va a traer la conquista y que se puede ver en la en esta duración intermedia la que se mide en décadas y en siglos la el inicio de la recuperación de la población indígena difícil llegar a causas categóricas de esta de esta recuperación tal vez podemos decir que para que después de más un poco más de un siglo después de la conquista los amerindios comenzaron a desarrollar los anticuerpos necesarios para para defenderse mejor de las enfermedades infecciosas tal vez es que precisamente por la crisis económica que se vive entonces el nivel de explotación sobre los indios disminuyó tal vez un poco esto es meramente hipotético también el hecho de que la población indígena bajó tanto que en las tierras de la comunidad siempre van a van a tener la posibilidad de acceder a las mejores tierras las más ricas y van a poder vivir un poco no sabemos cuáles pueden ser las causas del inicio de la recuperación pero sí esta recuperación ciertamente que empieza en la segunda mitad del siglo XVII en el centro de la Nueva España y de un millón el punto más bajo el llamado nadir la población indígena va a subir a tres millones a tres millones en mil ochocientos diez o sea la población indígena en un siglo y pico se va a triplicar o cuadruplicar claro eso no implica regresar a los veinticinco o veinte o quince o diez doce millones que tenían antes de la conquista pero de todas maneras un aumento de la población de un millón o menos de un millón a tres millones es importante entonces esto también va a ser pues muy determinante en muchas de las dinámicas económicas del siglo XVIII todo crece en el siglo XVIII la economía las producciones la producción de plata la producción agrícola la producción manufacturera la población en general la población española la población indígena la población rural la población de las ciudades todo crece aunque esto es algo que no tiene tanto que ver con la ya propiamente con la conquista pues requiere otros elementos analíticos pero va a ser muy importante porque vemos como la población indígena que a mediados del siglo XVII se encontraba holgada en las abundantes tierras que tenían pese a que había comenzado el desarrollo de la hacienda expropiadora de tierras de los indios pues estas tierras con las que se quedan los indios conforme crece la población indígena van a comenzar a no ser suficientes aumenta aumenta el número de rebeliones indígenas aumenta pues ya la la pobreza dentro de los pueblos de indios al ya no haber suficiente tierra para esta población indígena creciente y esto abona en buena medida a la a la molestia a la injusticia que se van acumulando y que van a llevar a la revolución de independencia entonces estos son algunos de los elementos que tienen que ver con 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 estos elementos de tecnología y de población y cómo se relacionan con los cambios que se van a dar a lo largo de los siglos dieciséis diecisiete y dieciocho pero son muchos más los cambios que podemos seguir viendo a lo largo de los siglos dieciséis diecisiete y dieciocho relacionados con la conquista y en general este tipo de elementos de de los grandes cambios que se van a dar que se van a dar en la nueva España a lo largo de los siglos dieciséis diecisiete dieciocho grandes cambios en todos los aspectos de la vida son precisamente los que han venido estudiando los historiadores a lo largo del siglo veinte los historiadores mexicanos pero también de manera pues muy prominente y magnífica los historiadores estadounidenses es magnífica la academia norteamericana la producción académica norteamericana es de lo mejor y se han enfocado precisamente en estos estudios en varios aspectos de la vida sobre todo los sociales los económicos los políticos y uno de ellos es el de la religión misma el cambio religioso todos sabemos que la conquista trajo consigo una un también una la que sea la que desde mil quientos treinta y dos cuando menos se le llama la conquista espiritual y también esta es una es una conquista que no fue inmediata no se dio inmediatamente después de la conquista y que y y que se fue dando a lo largo de mucho tiempo y que pues a pesar de que ya llevamos un bastante tiempo sobre todo desde la época del siglo diecinueve con Joaquín García Casbalceta todavía ha sido difícil apreciarla debidamente para entender cómo se dio esta relativamente rápida aceptación del cristianismo del catolicismo de los por parte de los amerindios a partir de las investigaciones de la de la investigación y de la recopilación de fuentes sobre la cristianización evangelización o conquista espiritual que realizó Joaquín García Casbalceta pudo el gran historiador francés Robert Ricard escribir su libro La conquista espiritual de México traducida al español por Ángel María Garibay el gran aguatlato el maestro de León Portilla y traducida al inglés por Leslie Bert Simpson este historiador que he venido mencionando de la escuela de Berkeley hizo una magnífica traducción aligerada y que funciona muy bien y que para para Ricard la conquista espiritual ya se dio como tal entre la llegada de los primeros franciscanos en 1523 y 24 y 25 y 50 años después con la fundación del del tribunal de la santa inquisición la llegada de los jesuitas en 1571 1572 este sería el periodo fundamental de la conquista espiritual según Ricard pero no faltaron los historiadores que después llegaron y dijeron espérense todavía a finales del siglo XIX a comienzos del siglo XVII tenemos múltiples quejas de los frailes de los sacerdotes de los pueblos donde ven que la de que la idolatría la antigua religión existe o sea se relativiza este este cambio este cambio religioso que pues que también es otro de los cambios fundamentales de esta gran revolución en todos los aspectos de la vida que va a traer la conquista de todas maneras haya sido medio siglo haya sido un siglo el de la el de la el de la el de la conquista espiritual fue un cambio relativamente rápido ustedes creen que en Europa fue muy rápida la conquista espiritual dentro del desarrollo del cristianismo dentro del imperio romano también pues va va a durar hasta tal vez más tiempo de tal manera que hay que buscar las diferentes causas de por qué fue tan bien recibida la religión católica en 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 el siglo dieciséis diecisiete dieciocho por mucho que a los mexicanos nos guste decir que resistimos que en realidad no no aceptamos el cristianismo tan fácil que vayan a la villa y que vean a los danzantes para que vean que el mundo prehispánico sigue sí todas las religiones son sincréticas todas las religiones toman elementos que se imponen toman elementos de las religiones anteriores pero qué es lo que puede determinar esta velocidad del cambio religioso de la aceptación del cristianismo que se va a dar en México yo durante mucho tiempo pensé y hasta cierto punto lo sigo pensando que tal vez es que los habitantes de Mesoamérica ya estaban hartos de la dominación de los mexicas de la dominación de la triple alianza de México Tenochtitlán de Texcoco y de Tlacopan con las guerras permanentes los sacrificios humanos la antropofagia el control total de la población sobre la gente y cuando llegaron los españoles y les prometieron que serían libres que tendrían que les traían una religión sin sacrificios bueno el único que se sacrificó fue Jesucristo y eso fue pues ya hace en el año 33 o sea siglos siglos atrás de modo que una de las posibilidades sería sencillamente que la gente estaba harta de este mundo de guerras sacrificios antropofagia control totalitario del pensamiento y que se acogieron muy muy rápidamente a este al cristianismo puede ser uno de los elementos pero hay otras investigaciones que una de ellas que se realizó en la universidad de Yale la de Ryan Dominique que analiza como las condiciones de posibilidad de la alianza tan fuerte que se dio entre los pueblos de indios y los frailes franciscanos dominicos y agustinos que llegaron a realizar la conquista espiritual y que como todos lo sabemos defendían a los pueblos de indios de los abusos de los esclavistas y de los encomenderos de los españoles que les querían se querían apropiar de sus tierras de los funcionarios abusivos que y de los frailes y bueno en fin esta esta se va a dar una verdadera alianza de los pueblos indios con los frailes que de alguna manera nos defienden de todos estos abusivos y que les permiten reconstituirse como comunidad y mantenerse como comunidad o sea aceptar el cristianismo para salvar a la comunidad indígena para salvar a los antiguos reinos o señoríos indígenas que en náhuatl se dice altépetl que viene de agua atl y tépetl cerro el cerro en el agua el cerro de agua era el nombre de los reinos de las grandes ciudades de los de las de los señoríos que dominaban en el resto en el resto de América entonces este es otro de los tantos elementos que también se pueden analizar de esta manera en esta perspectiva de los siglos dieciséis diecisiete dieciocho menciono uno más el de la el de la el de la lengua náhuatl como ustedes saben los frailes no impusieron los españoles no le impusieron el español a los indios de América no les interesaba en lo más mínimo que los indios hablaran español si les interesó educar a una élite indígena a los hijos de los nobles a los hijos de los tlatuanis para que cuando crecieran ellos también ya sean gobernadores en sus pueblos para que ayuden a los frailes en la cristianización para que ayuden a los frailes en sus investigaciones etnohistóricas como las de fray Bernardino de Sahagún pero el grueso de la población siguió en sus pueblos de indios siguió hablando náhuatl y uno de los grandes investigadores que logró estudiar sobre los indios realmente vivos a lo largo del periodo colonial va a ser el norteamericano James Lockhart que de la Universidad de California en Los Ángeles importantísimo historiador que descubre la existencia de miles y miles de documentos cotidianos judiciales en los pueblos de indios a lo largo de los siglos dieciséis diecisiete dieciocho y hasta comienzos del siglo diecinueve a partir de la independencia los documentos judiciales en náhuatl y otras lenguas indígenas ya se van a dejar de producir porque sencillamente los tribunales ya no no hispanos sino mexicanos ya no aceptan los documentos en lenguas indígenas en sus tribunales para los pleitos que ellos pudieran tener ahora bien este náhuatl que se sigue hablando en este náhuatl y estas lenguas indígenas que si siguen hablando en todos los pueblos de la Nueva España va a seguir una una transformación que también se puede medir en este en esta perspectiva de los cambios coyunturales de los cambios de mediana duración y esas son las tres grandes fases que va a descubrir Lockhart desde que se compuso a estudiar los documentos en náhuatl de los siglos dieciséis diecisiete dieciocho y mil novecientos setenta y seis y se va a dar cuenta que hay una fase uno que va desde la conquista hasta mediados del siglo dieciséis cuando el náhuatl prácticamente no cambia si ven un caballo le van a decir venado mazatl porque es el animal que más se parece al caballo mazatl en náhuatl ashuni en tarasco y así en otras maneras algunas palabras van a llegar tal vez cortés tal vez el marqués el marqués del valle dios alguna palabra sí pero algunos nombres propios pero no hay mayor cambio la segunda fase ya la lengua náhuatl comienza a cambiar porque se intensifica a partir de la segunda mitad del siglo dieciséis la relación entre indios y españoles y encuentra Lockhart que el náhuatl comienza a adoptar como náhuatl muchas palabras en español gran cantidad de palabras de nombres propios por ejemplo los caballos en náhuatl se dice caballo ustedes se han de acordar esa calle en Coyoacán que se llama caballo calco que viene de caballo que es caballo en náhuatl del siglo dieciséis diecisiete cal que es la raíz de cali casa y co que es el locativo o sea en la casa del caballo en la casa de los caballos en el establo vean ustedes como la palabra caballo se incorporó plenamente al náhuatl ya para entonces y tiene que ver insisto en la mayor contacto que va a haber entre indios y españoles que corresponde a la periodización económica de la que les acabo de hablar que descubrió Woodrow Bora como a partir de la segunda mitad del siglo dieciséis ya se supera la fase de la encomienda del trabajo forzado de la encomienda y de la esclavitud se sustituye por el trabajo en las haciendas en las minas donde claro que el contacto es mucho mayor entre indios y españoles y claro que los indios van a estar incorporando cada vez más palabras españolas a su idioma y por cierto los españoles también incorporando gran cantidad de palabras náhuatl a su léxico y encuentra Lockhart que a partir de mediados del siglo diecisiete en adelante el náhuatl no solamente va a seguir incorporando sustantivos sino también va a incorporar verbos náhuatl verbos en español por ejemplo firmar se dice firmatía y formas y formas gramaticales propias del español o cambios por ejemplo el verbo pía yo lo cuido en el siglo diecisiete dieciocho ya va a tener el significado de yo lo poseo o sea un significado de posesión que a veces no está tan presente no está tan presente en el náhuatl entonces aquí vemos también un cambio en este en este sentido pero tal vez otro de los elementos que van a resultar decisivos en los cambios que se van a dar a partir de entonces es el hecho que es que América no va a ser conquistada en un momento indiferente de la historia de la humanidad o sea como hubiese sido si nos hubiesen conquistado los americanos Alejandro el Grande o Julio César o Gengis Khan o más bien en este o sea este momento en que nos tocó ser conquistados es un momento peculiar finales del siglo XV comienzos del siglo XVI y esta integración de México al mundo en estos siglos XVI, XVII y XVIII pues tiene que ver con el momento en que el mundo más bien en Europa está viviendo su transformación al capitalismo su transformación de sociedades agrarias tributarias se les ha llamado también feudales no sé si de manera muy correcta hacia sociedades cada vez más capitalistas que van a conducir a la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX esto va a ser otro elemento fundamental de este acelerado cambio que se va a dar a partir del descubrimiento y de la conquista nos integramos a un mundo en transición al capitalismo y la transición del capitalismo en Europa y después en el resto del mundo imagínense la aceleración de los cambios tecnológicos que va a traer o sea la conquista nos va a heredar dos herencias capitalistas tecnológicas una es la herencia de la diferencia que se fue acumulando en términos tecnológicos entre el viejo y el nuevo mundo y otros integrando su mundo en acelerada transición al capitalismo y en acelerada generación de cambio tecnológico obviamente que el capitalismo con la competencia entre diferentes empresas cada una de las cuales trata de hacer las cosas mejor esta competencia capitalista va a tener como efecto fundamental el desarrollo el desarrollo de una tecnología cada vez más desarrollada y no lo olvidemos una tecnología capitalista no necesariamente buena para los hombres pero ciertamente buena para el capital para ganar más dinero para que el dinero se vuelva capital para que el capital se vuelva capital incrementado esto va a ser un elemento importante en la transformación económica sí pero al mismo tiempo ciertamente que el capitalismo en Europa no comenzó en España fue más bien cosa de Inglaterra fue más bien cosa de Holanda y entre los países europeos al menos de Europa occidental puede decirse que que España es y Portugal es de los países que se mantuvieron más atrasados entre comillas o más tradicionales y hay varios elementos del tradicionalismo europeo que van a compaginar con el con el tradicionalismo local con el tradicionalismo mesoamericano que van a suavizar de alguna manera esta transición esta incorporación de México a un sistema mundo en formación en transición al capitalismo durante los siglos 16, 17, 18 19 lo que lo va a suavizar va a ser precisamente este este congeniar de tradición de tradicionalismos tradicional tradicionalidades en el viejo en España y cuando menos en México que es el caso que yo conozco mejor y que de manera muy muy clara desde el comienzo de la conquista Cortés pues va a tener la idea de conservar en México en la Nueva España conservar las estas unidades políticas socioeconómicas de los indios que son los pueblos de indios los antiguos altépetl señoríos o ciudades estos se van a mantener entonces esto lo va a destacar muy claramente James Lockhart porque muchas veces pensamos que llegó la conquista llegó un cambio radical y fuertísimo porque por supuesto que Hernán Cortés derrotó a la Ciudad de México la cabeza del Imperio Mexica sin duda con la conquista cae el Imperio Mexica y es sustituido por el Imperio Español pero esto no necesariamente implica un cambio radical y total en la vida de los pueblos mismos porque los pueblos mismos por decisión de Cortés y por lógica total de todos los conquistadores no se les ocurriría jamás dejar de depender de esta organización básica vital de la vida de la organización socioeconómica y política y religiosa y todo lo demás que son los pueblos de indios que los conquistadores van a seguir manteniendo entonces este va a ser otro elemento fundamental dentro del cual se van a dar estos grandes cambios que va a traer la conquista o sea la 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 existencia de los pueblos de indios el que se dio mejor cuenta de esto es un historiador norteamericano Charles Gibson y después el propio James Lockhart lo pudo confirmar con este descubrimiento que él hizo de los documentos de las grandes miles de documentos en Náhuatl y otros pueblos indios que que se siguieron produciendo dentro de los pueblos de indios y que muestran que el marco fundamental de la vida de la gente son sus antiguos altépetl la gente no se sentía americana la gente no se sentía mexicana la gente no se sentía mexica la gente no se sentía parte del imperio mexica la gente se sentía parte de su pueblo de su altépetl de su antiguo altépetl y los antiguos altépetl van a ser sencillamente transformados en lo que los españoles llamaron pueblos de indios pueblos de indios eran los más sencillos divididos en pueblos cabecera y pueblos sujetos o barrios anexos y y y y algunos de los pueblos de indios más importantes como la ciudad de méxico como texcoco como tlacopan como tzintzunzan y después pascual se van a volver ciudades de indios pero lo importante es que estos pueblos de indios bajo el dominio español van a seguir teniendo sus propias autoridades ciertamente a la española las autoridades de los pueblos de indios ahora van a ser incorporados en algo que se llama cabildo o ayuntamiento o consejo lo digo así con tejo para distinguirlo de consejo con ese consejo con c o sea el cabildo formado por el gobernador alcaldes ordinarios y regidores y algo así y porteros y otros funcionarios que tienen nombres españoles pero todos ellos son indígenas nobles en su en un primer momento de los propios pueblos o sea a lo largo de los siglos dieciséis diecisiete dieciocho los indios van a seguir viviendo en sus antiguos altépetl transformados en pueblos de indios en parroquias de indios con sus propias autoridades indígenas y esta va a ser digamos el marco socioeconómico vital de su vida que les va a permitir sobrevivir a todos los cambios que se van a dar a partir de entonces sobrevivir además a la explotación de los indios que se va a intensificar durante el periodo colonial a través de mecanismos como el repartimiento de trabajo y sencillamente a través del propio trabajo asalariado esto va a ser una situación muy difícil cada vez más difícil para los indios pero que al menos tienen esta unidad tal vez no comunitaria sino corporativa corporativa de los pueblos indios que les permite sobrevivir a lo largo del periodo colonial y esto es lo que también nos permite entender que no necesariamente los indios fueron partidarios de la revolución de independencia porque como que intuían que con la independencia esta unidad de vida esta unidad unidad política iba a desaparecer esto lo va a destacar muchísimo Lockhart al entender este patriotismo de los pueblos indios los pueblos indios la gente de los pueblos indios se sentía en primer lugar miembro de este pueblo de indios y más aún de uno de los Tlaxilakalli o barrios de los pueblos de indios este es el marco de la vida de la gente todos los de afuera sean indios españoles o negros son los de afuera la unidad el patriotismo verdadero es el patriotismo de altépetl y va a faltar mucho mucho tiempo para que surgiera un patriotismo propiamente nacional entre la población indígena de los pueblos estos documentos que descubrió Lockhart les digo son documentos judiciales generados por los escribanos que estudiaron español aprendieron a escribir con los frailes y aprendieron a escribir documentos judiciales a la española y pues son documentos de todo tipo desde actas de cabildo cartas de compraventa algunos anales y sobre todo sobre todo testamentos imagínense la riqueza de la fuente sobre la vida de los pueblos donde la vida familiar era lo más importante y por lo tanto este momento tan fuerte que es el momento de dictar un testamento antes de fallecer pues nos habla muchísimo de la intimidad de la gente de los bienes que poseían cuáles eran sus casas y demás entonces este va a ser un marco fundamental que hace posible este va a ser un elemento digamos de continuidad el pueblo de indios que permite que los indígenas puedan ir asimilando los diferentes cambios positivos y negativos que va a traer la conquista de México y ciertamente si podemos ver que a pesar de que como como les dije hace un momento en el siglo XVIII se van a intensificar las rebeliones de los pueblos de indios debido a que la el aumento de la población en un número fijo de tierras va a provocar una violencia una escasez creciente de los pueblos y por lo tanto van a resentir con mucha mayor crudeza la apropiación de tierras por parte de las haciendas aledañas a lo largo del siglo XVIII va a ser un momento en que van a resentir mucho 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 más esta intensificación de la escasez dentro de los pueblos de indios va a ser que van a resentir mucho peor los abusos por parte de los españoles pero aún estas rebeliones que se van a dar a lo largo del siglo XVIII no se comparan con la gran cantidad de rebeliones indígenas que va a haber en el siglo XIX vean la gran y enorme y muy mortífera revolución indígena revoluciones indígenas que va a traer rebeliones indígenas que va a traer la independencia que se van a dar a lo largo del siglo XIX que se van a dar en la reforma y con la revolución misma esto se debe fundamental de manera fundamental a que después de la independencia los indios ya no van a ser reconocidos como indios sino van a ser reconocidos solamente como ciudadanos mexicanos los pueblos de indios ya no van a ser pueblos de indios van a ser pueblos van a ser municipios con participación en ella no solo de indios sino también de mestizos y de mexicanos y por lo tanto los indios pierden esta unidad comunitaria o más bien corporativa que les permite defender sus tierras sus aguas sus recursos y que en el siglo XIX ya no lo pueden hacer por algo en el siglo XIX como dice mi colega Leticia Reina de la dirección de estudios históricos del INA los indios van a tratar de volver a ser indios legalmente y esto es lo que explica uno de los elementos fundamentales de la revolución mexicana que va a ser el zapatismo que es un elemento digamos reaccionario de la revolución mexicana reaccionario en el sentido de que regresar a una condición previa de autonomía de los pueblos de indios y no es casualidad que el subcomandante Marcos y los neozapatistas también pidieron lo mismo esta autonomía de los pueblos de indios autonomía que perdieron a partir de la independencia y que tenían en el periodo colonial esta autonomía que llevó a James Lockhart a un concepto muy peculiar a una idea que nos ayuda a entender la cosa él le dijo la double mistaken identity identidad mutua mal mal entendida porque fíjense los españoles podían decir miren que gran éxito el nuestro todos los indios los tenemos muy bien conquistados viven en sus pueblos de indios tienen cabildo a la española tienen alcaldes regidores gobernador todo a la española hacen testamentos a la española hacen documentos en sus propias lenguas pero parece desde un punto de vista formal y externo que todos ellos están plenamente plenamente españolizados y sin embargo los indios dicen los indios los españoles piensan que nos impusieron todas estas instituciones españolas pero nosotros seguimos siendo nosotros nosotros nos seguimos gobernando a nosotros mismos nosotros seguimos teniendo nuestras propias autoridades y los medios para defender nuestros recursos y entre otras nuestra cultura nuestra lengua nuestras cosas entonces hay todos estos elementos y les digo hay muchos otros que se pueden estudiar y de hecho es una abundantísima historiografía que se ha generado tanto en México como en Estados Unidos como en Europa y otras partes que se puede aprovechar y acomodar en este segundo cajón del que les estoy hablando el cajón de los cambios de duración media de la de que se mide en décadas en siglos esos cambios coyunturales de la duración media estos son algunos de ellos y no y no no podría yo hablar de todos hasta siento que me que me extendí pues hablemos entonces ya de lo que sería la propia conquista desde el punto de vista de de los de los cambios rápidos o sea de de la vida cotidiana de la de los cambios cotidianos de la historia de los acontecimientos es curioso Baudel en su mediterráneo cuando habla de esta tercera temporalidad desde la corta duración dice es una temporalidad que no importa en realidad estos estos esta esta historia de los acontecimientos no importa es como la espuma de las olas en el mar o sea que es la espuma no es nada comparándolo con el mar en sí mismo sus grandes movimientos o las grandes olas la espuma los acontecimientos es lo de menos pero después yo creo que la va a ir cambiando y hay muchísimo que se puede sacar de esta historia de los acontecimientos sobre todo lo sabemos nosotros que tenemos a maestros como Luis González el maestro de la microhistoria o que también heredamos la microhistoria italiana de Carlo Ginzburg que nos damos cuenta que al estudiar una cosa en mucho detalle una pequeña unidad nos da una imagen del todo una imagen de la globalidad a veces mucho mayor que si tomamos los acontecimientos desde desde alguna perspectiva demasiado demasiado amplia es importante siempre tener en cuenta que los hombres actúan los hombres actuamos no tanto por cómo es la realidad sino por cómo la concebimos lo en el cambio del siglo XVI de la encomienda a la hacienda este modelo del que les hablé no se da porque objetivamente baja la población indígena y aumenta la población española y entonces los españoles ya no pueden alimentarse y entonces deciden tener haciendas no, no se da así no perciben como tales estos cambios lo que los individuos perciben es el aumento de los precios de los cereales porque baja la oferta y se aumenta la demanda baja la oferta porque hay menos indios que producen menos aumenta la demanda porque hay más españoles que piden que piden comida entonces aumentan los precios y se aumentan los procesos los precios del maíz y de otros productos entonces se vuelve rentable invertir en la tierra invertir en instrumentos de labranza invertir en pagarles dinero a trabajadores indígenas y africanos para que trabajen en las minas o sea no son los grandes cambios en sí mismos los que producen los cambios sino es la manera en que los hombres perciben estos cambios y se escogen a sí mismos y ven la manera de mejor sobrevivir a lo largo de estos cambios y ahora que estamos viviendo el quinto centenario del de lo que para México fue el encuentro de dos mundos o sea la conquista de México 1519 1520 1521 ahora en este año de 2020 hay muchos colegas que de alguna manera quieren enfatizar que sus perspectivas de análisis son muy novedosas que están cambiando de alguna manera todas sobre todo aquellos compañeros compañeros que destacan que la conquista en realidad la hicieron los indios ya todos lo sabemos ¿verdad? como los los diferentes señoríos mesoamericanos se aliaron con los españoles para combatir a los mexicas y entonces como que buscan introducir la perspectiva indígena en la conquista como si fuera una gran novedad o sea diferentes maneras de entender la una misma realidad como si las concepciones ideológicas que uno pueda tener podría cambiar mucho lo que se aprende a través de la historia y lo que es propiamente la conquista concebida desde la perspectiva de la corta duración de los acontecimientos lo que de manera muy clara puede verse según lo he podido percibir yo es que la historia ha aumentado no tanto con nuevas ideas sino más bien la historia ha avanzado con nuevas fuentes con nueva información que está siendo incorporada al análisis y claro esta nueva información es la que puede hacernos pensar mejor pero no es que nosotros seamos más sabios que los de antes y podamos en sí mismos llegar a conclusiones más claras de los que tenían antes de nosotros vean ustedes las primeras fuentes que tenemos primero la de los testigos conquistadores como Hernán Cortés como Andrés de Tapia como Bernardino Vázquez de Tapia con el propio Bernal Díaz del Castillo nos aportan sobre todo lo que ellos vivieron y lo que oyeron de otros conquistadores a partir de lo que fueron diferentes episodios concretos en esta narrativa de la conquista en estas crónicas de la conquista poco poco va a avanzar en este sentido la historiografía durante el periodo nuevo hispano dominada por cierto por la concepción española de que la conquista fue buena de que fue algo providencial planeado por Dios y todo eso ya eso ya es lo de menos lo podemos quitar pero esta información que no se agrega mucha tal vez podamos darle importancia a la obra de el franciscano Fray Juan de Torquemada de comienzos del siglo XVII porque él no solamente su monarquía indiana lo importante es que se publicó y va a ser muy 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 leída pero además él va a incorporar muchas fuentes españolas que entonces no se habían publicado y algunas de ellas perdidas y que nunca más se van a publicar o sea él incorpora a los franciscanos Motolinía Mendieta Sagún que no habían sido publicados los incorpora a su historia eclesiástica indiana y muchos otros autores pero también incorpora fuentes indígenas incorpora también ya lo que Miguel León Portilla va a llamar la visión de los vencidos junto a la visión española esto es algo muy importante de la monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada y no es casualidad que Miguel León Portilla que a lo largo de su portentosa obra no dejó de estar buscando fuentes y fuentes para estudiar la historia de los indios para estudiar su visión de la historia su visión de la historia y su participación en la historia no es casualidad que Miguel León Portilla haya hecho tres ediciones de la monarquía indiana una edición de divulgación una edición erudita basada en la segunda edición es un facsimilar del libro del siglo XVIII y una tercera edición con un instrumento de análisis importantísimo que es el cuadro que él puso en el tomo séptimo de la monarquía de su edición de todas las fuentes de Torquemada para saber qué fuentes de Torquemada es mejor estudiarlas en otros autores les mencioné a Motolinía a Mendieta a Sagún o cuáles fuentes de Torquemada ya no existen y por lo tanto sólo podemos acceder a ellas a través de Torquemada ahí pues en el resto del periodo colonial no veo demasiados avances propiamente historiográficos ni en Antonio de Solís ni en el propio Clavijero donde sí hay ahí un cambio digamos ideológico pro-mexicano anti-español pero que en sí mismo no creo que tenga fuentes muy importantes tal vez el que sí va a dar el gran cambio en el siglo XIX en el estudio de la historia de la conquista de México de manera cada vez más documentada va a ser la que va a realizar el historiador William Prescott de Boston que va a escribir su History of the Conquest of México Historia de la Conquista de México en 1843 y que pues no solamente va a incorporar de manera plenamente profesional digamoslo así las crónicas ya existentes de la conquista ya les mencioné a muchas de ellas a Cortés a Tapia a Bernal Díaz lo que incorpora lo que incorpora Torquemada y muchos más pero que también va a comenzar a incorporar documentos inéditos sobre la conquista esto va a ser muy muy importante y además notable porque el pobre Prescott se estaba quedando cada vez más ciego y tenía que trabajar con un equipo de colaboradores que le leían las fuentes y él con su prodigiosa memoria y capacidad de síntesis tuvo la capacidad de hacer esta historia excelente de la conquista de México una historia excelente no sólo por su prosa comparable a la de a la de Gibbon el autor de The Decline and Fall of the Roman Empire sino también por el el análisis ya digamos obviamente está superado el providencialismo español pero va a ser el primer autor anglosajón que no desprecia de manera total a los españoles y que además no desprecia tanto a los indios de tal manera que esta historia va a ser muy importante por la cantidad de fuentes nuevas que incorpora y va a ser tan importante que en México va a ser traducida dos veces al siguiente año de su publicación la historia de Prescott es de 1843 ya para 1844 tenemos la edición con prólogo del conservador Lucas Alamán y otra traducción con prólogo del liberal moderado José Fernando Ramírez y sobre todo leyendo la historia de Prescott y las dos traducciones el gran historiador Joaquín García Casbalceta que gracias a Lucas Alamán se dio cuenta que la conquista y el siglo XVI son el momento más importante de la historia de México mucho más importante que la independencia cuando México se hace verdaderamente lo que es o más bien cuando México comienza a hacerse a lo largo del periodo colonial realmente lo que es el país que somos con nuestro territorio con nuestra lengua con la religión dominante en muchos aspectos México se hace lo que es nos hacemos con el mestizaje la mezcla de lo indio y de lo español etcétera etcétera a partir de ese momento pero García Casbalceta se da cuenta que le faltan puentes y él era un gran hacendado muy exitoso y muy moderno con sus haciendas azucareras morelenses y todo lo que ganaba él lo invertía para comprar documentos ahora nos quejamos de cantidad de documentos que salen de México al extranjero pues bien García Casbalceta lo que logró es comprar una gran cantidad de documentos que se encontraban en España o mandar comprar copias para hacer su gran colección de documentos que le va a permitir estudiar mucho mejor la conquista la conquista espiritual y todo el proceso que se da a lo largo de los siglos 16, 17 y 18 para él sus grandes héroes mucho más que los generalotes de la independencia del siglo XIX son los frailes del siglo XVI que van a ser los verdaderos cambios que se van a dar en este periodo colonial por ejemplo los frailes veanlos ustedes introduciendo animales introduciendo huertas introduciendo pues una gran son grandes transmisores de cambio tecnológico y es lo que va a estudiar mucho García Casbalceta o sea una ampliación de la documentación necesaria para estudiar el periodo el descubrimiento la conquista de México y el periodo colonial ya vimos como el francés Robert Ricard en su libro sobre la conquista espiritual de México aprovechó toda esta documentación descubierta y reunida y publicada y analizada por Joaquín García Casbalceta para escribir su gran libro La conquista espiritual de México pero después de esto va a haber un momento que va a ser fundamental que también implica no tanto una nueva concepción sino una ampliación de las fuentes disponibles para estudiar la conquista que es la que va a dar Ángel María Garibay K y Miguel León Portilla Miguel León Portilla que junto con el padre Garibay va a escribir en 1959 el libro Visión de los Vencidos relatos indígenas de la conquista en concreto pues pocos años antes el padre Garibay había hecho una edición en español en la editorial Porrua de la historia general de las cosas de la nueva España de Fray Bernardino de Sahagún y en el cuarto tomo o sea una edición digamos de la columna española de la historia general de las cosas de la nueva España de Sahagún y dejó para después la columna en náhuatl pero de esta historia de Sahagún pero en el tomo cuarto de su edición el padre Garibay sí puso traducciones de la del libro doce de la conquista de Sahagún del texto náhuatl o sea es por primera vez comenzó a traducir los textos en náhuatl sobre la conquista de Tenochtitlán no solamente los que los que da los que dan Sahagún y sus colaboradores náhuatl en el libro doce del Códice Florentino sino también otras fuentes como la los anales de Tlatelolco y a partir de ahí es que Miguel León Portilla tuvo la idea genial realmente no hay otra manera de decirlo de hacer un libro de divulgación en la biblioteca del estudiante universitario esta serie de divulgación de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México donde pues por primera vez va a dar esta visión náhuatl de la conquista en México ya conocemos bastante las diferentes fuentes españolas de la conquista que son ricas y abundantes bueno de los cronistas pero no se conocían las fuentes en náhuatl que por cierto no son fuentes tenóxicas ya saben que la ciudad de México estaba dividida entre México Tenochtitlán y México Tlatelolco pues bien los autores de los textos en náhuatl sobre la conquista curiosamente no son tenóxicas sino son Tlatelolcas y muestran y hasta ponen a los tenóxicas como los cobardes los que no resistieron suficientemente los que no resistieron tanto como los mexicas como los Tlatelolcas en la conquista entonces aquí a partir de entonces ya comienza la incorporación a la historia de México y particularmente de la conquista de esta nueva fuente que son las fuentes en náhuatl que permiten entender mejor la participación de los indígenas en la conquista entender el porqué por ejemplo de la de la posición de los tlaxcaltecas famosos que no eran traidores pero que por ser enemigos de los tenóxicas de los mexicas se alieron con los españoles contra los mexicas o sea entender y la situación de los tlaxcaltecas es la situación de muchos otros grupos más de los empoltecas de los texcocanos y de una gran cantidad de señorías indígenas que tenían sus propias razones que debemos de entender para participar de la manera en que lo hicieron a favor de los españoles y contra los mexicas en la conquista de México esta va a ser lo importante no solamente descubrir esos documentos junto con el padre Garibay en náhuatl sobre la conquista sino todo es lo que Miguel León Portilla llamaba la perspectiva de la visión de los mexicos que se puede buscar en documentos en náhuatl pero que también se debe de buscar en documentos escritos a veces en español o como sea con tal de que entendamos esta nueva perspectiva que hay que agregar a la perspectiva española entonces este va a ser un elemento muy importante en el análisis y que se va a enriquecer de manera muy importante con la otra perspectiva que les acabo de mencionar la que trajo James Lockhart porque Miguel León Portilla y el padre Ángel María Garibay descubrieron la importancia de los documentos en náhuatl sobre todo para el estudio del México prehispánico vean ustedes los 12 libros del Códice Florentino la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sagún el gran franciscano entonces esta historia que se comenzó a estudiar en náhuatl abarcaba sobre todo la época prehispánica y la conquista pero los documentos que James Lockhart y el propio León Portilla también comienzan a analizar a partir de 1976 León Portilla con su publicación de unos testamentos de Coluacan del pueblo de Coluacan aquí en el sur de la Ciudad de México del siglo XVI y León Portilla sobre todo con su libro Beyond the Códices una antología de textos en náhuatl escritos en el siglo XVI XVII XVIII estos textos judiciales escritos en náhuatl con toda la formalidad de los documentos judiciales en español pero escritos en náhuatl y en el marco de los pueblos indios de los altépetl va a ser vital para entender cada vez mejor no solamente la participación diversa y plural de los indios en la conquista de México sino también todas las consecuencias de la conquista de las cuales ya les hablé a ustedes hace un momento en esta perspectiva de la duración mediana la que se puede hacer analizando todos estos documentos en náhuatl de los pueblos indios durante todos estos siglos XVI XVII y XVIII y los elementos y los documentos en español que permiten también tratar de entender la lógica de la vida y de la visión de los indígenas durante el periodo colonial este va a ser un elemento muy importante que amplía las fuentes ahora vean ustedes otro libro posterior mi padre José Luis Martínez escribió su gran libro Hernán Cortés publicado en 1990 es un libro de mil páginas por cierto ya lo están traduciendo al inglés les aviso a nuestros amigos de San Antonio es un libro de mil páginas de excelente por un lado excelentemente investigados desde el punto historiográfico con gran cantidad de notas a pie de página y todo eso pero también sumamente elegible se lee de veras como agua como una novela sin perder jamás el rigor historiográfico o sea usó todas las fuentes necesarias para estudiar no tanto la conquista como la vida de Hernán Cortés pero complementó mi padre sus mil páginas de su Hernán Cortés con cuatro tomos de cuatrocientas quinientas páginas de documentos cortesianos entonces vean ustedes la ampliación de la información estos documentos no es que los descubriera a mi padre más bien se dio cuenta que era una vergüenza que nosotros los mexicanos para siendo tan importante la conquista para la conformación de nuestro país tengamos toda la documentación sobre la conquista dispersa en gran cantidad de cuentas en colecciones en las grandes colecciones de documentos españolas en colecciones de documentos mexicanos en revistas y mi padre reunió todos esos documentos casi todos ellos documentos ya publicados pero que no se habían reunido de manera sistemática y bien acomodada con notas que permiten y que permiten leerlas o sea vean ustedes como se amplió las fuentes existentes mientras que la conquista se estudiaba en un primer momento leyendo a Cortés a Bernal Díaz en fin a los famosos cronistas ahora tenemos las fuentes en Nagot pero también la gran cantidad de documentos judiciales españoles relacionados con Cortés y relacionados con la conquista esta es otra vez una ampliación de la de la de los documentos disponibles para estudiar la conquista de México poco después de mi padre hay otro libro muy importante en este mismo sentido el de Hugh Thomas el estudioso británico que estudió la historia de Cuba y que también estudió la conquista de México Hugh Thomas y que también comienza a estudiar ya no solo documentos en su mayor parte ya publicados que aprovecha mi padre pero también ya otros documentos judiciales pero que se encuentran en el archivo general de Indias y en otros archivos él comienza a utilizar por ejemplo los memoriales de méritos y servicios que hacían los conquistadores para ensalzar su propia participación de la conquista con el objeto de que el rey los recompense debidamente con alguna encomienda con algún cargo público o también otras fuentes que va a emplear Hugh Thomas que son los juicios de residencia estos juicios que a veces podían ser larguísimos de miles de páginas en los juicios a los que estaban obligados a someterse los funcionarios españoles al cabo de su gestión entonces todo el mundo podía acudir a quejarse de lo que quisiera de ese funcionario en los juicios de residencia de residencia porque se obligan los funcionarios a permanecer en su casa en su residencia se les hace un juicio un interrogatorio con testigos de acusación después se hace una interrogación con testigos de descargo después se hace un interrogatorio y testigos en el juicio de en el interrogatorio de oficio imagínense que rica información el juicio de residencia de Cortés son sumarían como tres tomos de seiscientas páginas nadie lo ha publicado hasta la fecha hay una edición parcial del siglo XIX mi padre luchó mucho para que el archivo general de la nación publicara completo el juicio de residencia de Cortés y solamente consiguió el publicar una parte del juicio de residencia del segundo tomo de los documentos cortesianos de mi padre y todavía estamos en deuda con el juicio de residencia de Cortés y otros igualmente también muy importantes como el de Pedro de Alvarado y otros conquistadores y pues de esta manera la pues la cantidad de fuentes sobre el periodo colonial ha ido aumentando obviamente que la perspectiva abierta por Lockhart de ver a México no como México en general ni como Mesoamérica o el Imperio Mexica en general sino como una multitud de altépetl de pueblos de indios de señoríos nos obliga a buscar las puentes de cada uno de los señoríos para entender la lógica de su participación no solamente la conquista de México Tenochtitlan sino también como después de la conquista de Tenochtitlan los diferentes pueblos se siguieron siguieron aliados de los españoles para expandir la conquista a diferentes territorios de Mesoamérica cada vez más los documentos se están conociendo en ese mismo sentido y cada vez más documentos ya en español cortesianos en relación con Cortés y con la conquista están siendo sacados de los diferentes archivos particularmente importante en esta perspectiva son los trabajos de mi amiga la historiadora María del Carmen Martínez Martínez que es una expertaza de los documentos coloniales guardados en el archivo general de Indias de Sevilla y muchos otros archivos españoles y de México y de otras partes del mundo para hacer para continuar el trabajo de mi padre en su compilación de documentos cortesianos y hacer un catálogo de todos los documentos relacionados con Cortés y que y que y que y que permiten una ampliación muy muy sustantiva del análisis que se puede hacer de la conquista estas son algunas de la de la ampliación digamos de las fuentes y ya pues voy a tener que dejar para otra ocasión meterme en todas estas discusiones de cómo fue concretamente la la conquista de México en qué medida fue decisiva la baja la las epidemias en la derrota de Tenochtitlán en qué medida fue decisiva la superioridad tecnológica militar en qué medida fue decisiva la parte y la alianza de los diferentes señoríos con los españoles en la conquista todos esos elementos intervinieron pero pues es de manera sumamente compleja entonces esto es algo de lo que se puede decir sobre esta última perspectiva y solamente les menciono cómo en México en las últimas semanas nos hemos podido dar cuenta de que muchos de estos documentos no sólo del periodo colonial conservados en archivos mexicanos sino de documentos relacionados con Hernán Cortés conservados en el archivo general de la nación en el ramo hospital de Jesús que es el que conserva los documentos cortesianos han sido robados han sido robados en los últimos años y han sido subastados en casas de subasta de Estados Unidos de Nueva York concretamente en las casas Christie Bonhams Sanders y y otra más que por ahí se me escapa son las Swans la galería Swans son las que han estado subastando a precios altísimos muy altos diferentes documentos vitales para el estudio de la conquista de México felizmente gracias a historiadoras muy destacadas como María del Carmen Martínez Martínez pudimos comprobar que muchos de estos documentos ella los consultó en el archivo general de la nación en el ramo hospital de Jesús donde se conservan y que coinciden exactamente su descripción y sus fotos con las fotos que aparecen en los catálogos en línea de las galerías Swans Christie's Sanders y y Sanders que que están que que son las que los subastaron y pues los historiadores mexicanos pues estamos con la necesidad de denunciar este tipo de ventas que se que se que se pesque a los a los a quienes cometieron estos robos de los archivos mexicanos les digo no solamente documentos de la conquista sino también del periodo colonial que se venden muy bien para que no solamente no se repitan este tipo de robos sino que los documentos ya subastados se puedan regresar a México proceso yo creo que bastante complicado considerando que son documentos que ya fueron vendidos que están en manos privadas que deberían de regresar de las manos privadas a los subastadores neoyorquinos de los subastadores neoyorquinos a las autoridades de Estados Unidos y de estas a las mexicanas y de ahí al archivo general de la nación y otros archivos mexicanos que han sido saqueados por cierto les comento cómo es que estos documentos cortesianos de Cortés que se encuentran en el archivo general de la nación se encuentran en un ramo o fondo documental que se llama Hospital de Jesús esto es así porque como ustedes saben Hernán Cortés después de la conquista de México al fundar al propiamente fundar la ciudad de Tenochtitlán ya como ciudad española puso allí un hospital el hospital de Nuestra Señora de Nuestra Señora el hospital de la inmaculada concepción de Nuestra Señora Hernán Cortés era un gran creyente en la inmaculada concepción de la Virgen María y y este hospital fundado por Cortés hasta la fecha existe como hospital ahí pueden ir ustedes ver este hospital funcionando ahí se encuentran los restos de Cortés y este hospital de la inmaculada concepción de Nuestra Señora se adquirió el nombre de Hospital de Jesús en el siglo diecisiete por una imagen de bulto de de Jesucristo y por eso a partir de entonces se le llamó Hospital de Jesús este hospital fundado por Cortés donde Cortés y sus descendientes juntaron todos sus documentos en un archivo final en el siglo diecinueve este archivo y todo el hospital de Jesús estuvieron y todo el propio marquesado del valle que tenía Hernán Cortés estuvieron al cuidado de de custodios como el gran historiador y político conservador Lucas Alamán y finalmente en 1933 esos documentos pasaron al archivo general de la nación de México donde hasta la fecha se concentra es de los documentos es del lote documental que más nos va a poder enriquecer toda la no solamente la conquista sino los primeros años decisivos de la conquista porque cuando fue la conquista cuando cayó Tenochtitlan o cuando caída Tenochtitlan los españoles impusieron la encomienda el pago de un tributo y la esclavización de muchos o la mayoría o todos los pueblos de la nueva España en fin entonces estas son algunas de las cosas que les puedo yo platicar un poquito al azar acerca de estas tres perspectivas del estudio de la conquista de México la larga duración la duración media la duración breve la duración de los acontecimientos y lo que les acabo de decir no me hagan tanto caso por las ideas concretas particulares que les digo sino háganle caso de cómo las diferentes ideas que ustedes puedan tener son los diferentes momentos se acomodan sea en la larga duración sea en la duración media sea en la duración de la corta duración entonces lo que ahorita les puedo yo platicar a reserva de seguir platicando con ustedes con las preguntas que nos haga nuestro público muchísimas gracias muchísimas gracias doctor martínez barax por estas fascinantes perspectivas de la conquista de México si tenemos un par de preguntas por ahí que le voy a pedir al maestro garcía de lo si se hace favor de rescatarlas y hacerlas al doctor martínez barax como no nuevamente muchas gracias por esta conferencia magistral de acerca de las perspectivas sobre la conquista la primera que yo creo que es mucho más historiográfica dice ¿qué obra o historiador recomienda para el estudio de la conquista en cada una de las tres perspectivas aunque sea con una obra basará y ¿qué obras o estudios recientes recomienda para el estudio de la conquista? bueno desde la perspectiva de larga duración pues está este artículo de Bora México como América como modelo de 1962 donde desarrolla toda esta cosa del aislamiento pero esta perspectiva del estudio de la catástrofe demográfica y de las causas de la catástrofe demográfica y de las consecuencias económicas y políticas de la catástrofe demográfica va a ser continuada por muchos otros autores en toda la perspectiva digamos de la historia de la relación de historia y epidemias entonces hay un historiador norteamericano Alfred Crosby está el gran historiador norteamericano de la historia global William H. McNeil también es excelente en esa misma perspectiva los franceses Emmanuel Lohuala y siguieron y tal vez de las perspectivas más amplias sobre esta historia biológica es el famoso libro de Jared Diamond que muchos han de conocer está traducido al español es un muy importante biólogo historiador norteamericano que creo que se llama Germs Steel Germs Steel and Weapons o algo así Jared Diamond esto va a ser muy muy importante y tal vez el autor que más da una visión global de esa perspectiva de la conquista pero en general de la historia americana es mi maestro James Lockhart junto con Stuart ya fallecido junto con Stuart Schwartz de la Universidad de Yale que escribieron un libro que se llama Early Latin America es un libro que si se tradujo al español en una edición española que nadie tiene inaccesible y que por lo demás no le gustaba a Jim Lockhart pero que sería muy importante que esta gran síntesis pudiera ser traducida porque destaca mucho esta gran importancia en la perspectiva de la larga duración de la tecnología y las epidemias pero su perspectiva de análisis para el conjunto del continente americano en el periodo colonial es muy importante siempre va a estar destacando la importancia de la cantidad de españoles y la cantidad de indios obviamente donde más indios había y donde más españoles había es en los sitios de las de las de las grandes civilizaciones mesoamericana y andina que van a dar lugar a los dos grandes virreinatos el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú y esto tiene que ver pues con los diferentes tipos de sociedades que se van a ir haciendo en diferentes partes de América entonces este libro es de los que más les recomendaría yo tanto para la perspectiva larga de la muy larga duración como para sintetizar muchas de las investigaciones acerca de los ritmos diferentes de desarrollo en diferentes lugares que se van a dar en América a lo largo del periodo colonial como que mucho tiempo se hablaba de las grandes diferencias de la historia americana según nos conquistaron los españoles o los portugueses o los ingleses o los franceses etcétera y realmente lo que ahora ya nos dimos cuenta sobre todo a través de las investigaciones de armillas pero también del propio Lockhart que las grandes diferencias en el desarrollo del mediano plazo más bien tiene que ver con las diferencias locales o sea el tipo de poblaciones indígenas su densidad su grado de desarrollo en los diferentes lugares y también los recursos en qué lugares había productos de exportación importantes que son los que atraen a los españoles o sea básicamente cuáles en qué lugares se producía plata curiosamente sucedió esta coincidencia que la plata se producía ahí donde estaban las civilizaciones mesoamericana y andina y va a ser el lugar entonces lógicamente donde se van a dar los dos grandes virreinatos de México y del Perú entonces para todas estas cosas está la obra de James Lockhart tanto esta síntesis general de la historia americana colonial early latin america como en toda su obra portentosa de análisis de los documentos en náhuatl durante el periodo colonial que comienza les digo en 1976 que va a editar él con muchos de sus diferentes discípulos una gran cantidad de documentos importantísimos en lengua náhuatl y después otros discípulos que se van a lanzar a una tarea semejante con los documentos en maya con los documentos en mixteco y espero que esta investigación siga en ese mismo sentido el libro tal vez más importante de Lockhart en esa perspectiva que les recomiendo muchísimo se llama Donaguas After the Conquest creo que es de Princeton o de Stanford University Press ya no me acuerdo y está traducido al español en el Fondo de Cultura Económica y ahí es donde viene la importancia del altépetl ahí viene en el en el México colonial ahí vienen también las fases del desarrollo del náhuatl ahí viene cómo concibe él la adoptación la adopción del cristianismo y demás y en lo que se refiere a la historia de la corta duración pues bueno están todos los autores que he estado mencionándoles comenzando por el propio Cortés con Bernal Díaz los autores propiamente españoles está la historia de Prescott les recomendaría mucho bueno por supuesto la visión de los vencidos de Miguel López y Ángel María Garibay con los testimonios tlatelolcas de la conquista pero aquí solamente vienen traducidos del náhuatl al español si queremos leer una buena versión digamos bilingüe en náhuatl y en español de estos documentos tlatelolca sobre la conquista de la ciudad de México Tenochtitlán aquí tenemos nuevamente a Lockhart su libro se llama We People Here que es una traducción del náhuatl nikan ti tlaca nikan quiere decir aquí ahora nikan aquí ti es nosotros tlaca es plural de gente nosotros la gente de aquí o sea es la manera en que se designaban a sí mismos la única manera que tendrían de designarse a sí mismos los indios en contraposición con los recién llegados nikan titlaca We People Here sería un libro que les recomendaría muchísimo para estudiar de manera seria el texto náhuatl de el de la de 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 la conquista de México por supuesto que les recomiendo el libro de mi padre José Luis Martínez el Hernán Cortés con sus cuatro tomos de documentos cortesianos va a haber varias otras obras importantes les mencioné la de Hugh Thomas está la de Christian du Verge que siempre es medio alocado pero que siempre tiene ideas importantes él enfatiza muchísimo el cristianismo la cristianización y algunas obras son valiosas como la de Matthew Resto con Moctezuma Met Cortés pero con esa cosa antipática que es The True History of the Conquest of México como si todas las historias anteriores hubiesen sido falsas y equivocadas y ahora por fin él nos va a dar la verdad si no fuera por eso la leeríamos con mucha mejor voluntad porque tiene algunas hipótesis interesantes pero no es que sea la True History que se contrapone con la historia equivocada porque la perspectiva insisto de del estudio de los indios de la conquista desde la perspectiva también indígena es algo que comenzó no con con los historiadores del siglo XXI sino que comenzó con Miguel León Portilla y la visión de los vencidos en mil quinientos mil novecientos cincuenta y nueve les recomiendo por supuesto también mucho todos los libros de María del Carmen Martínez Martínez a veces difíciles de conseguir porque hay que ir a España para conseguirlos y es curioso y lamentable que todos estos libros vitales para la conquista para al conocimiento de México y su conquista hayan recibido tan poco interés de México de las autoridades mexicanas de las universidades instituciones mexicanas pues no no está traducido We People Here no está traducido en fin muchos de los libros importantes no han sido traducidos y es importante que se haga pues hay muchas felicitaciones para ti Rodrigo te agradece muchísimo la conferencia hay otras de carácter mucho más práctico por ejemplo preguntan cómo dónde cuándo y cuándo es el libro de José Luis Martínez bueno para los que no lo conozcan es esta es la versión abreviada que publicó el Fondo de Cultura Económica para los que gustan de leer en el transporte y esta es la versión más grande que la de mil páginas que trae sus documentos cortesianos en los cuatro volúmenes que hizo el Fondo de Cultura Económica es una joya yo creo que es de las obras insuperables de la historiografía mexicana del siglo XX es que si lo consiguen por ahí cómprenlo y si no pues pídanlo prestado pero devuélvanlo tenemos muchas preguntas pero el problema está que que el del del Hernán Cortés de mi padre se consigue ahora la edición abreviada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica unas 300 páginas pero la edición grande está agotada y el Fondo de Cultura Económica ya se imaginan con las autoridades actuales pues 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 no están en lo más mínimo interesados en publicar un libro sobre Cortés o no sé la cosa es que ahora es muy difícil de conseguir va a haber que conseguirlo no sé en librerías en bibliotecas que ustedes en Estados Unidos las tienen magníficas es un privilegio el que ustedes tienen allá pues bien este hay muchísimo hay muchísimas otras preguntas ya por el tiempo no es posible leerlas todas simplemente queda agradecer a nuestro ponente de lujo el día de hoy y pues bueno vamos a dar por concluida la ponencia del día jueves 17 sobre las tres perspectivas de la conquista de México Alfredo muchas gracias Miguel y muchas gracias doctor Martínez Barak por esta estupenda conferencia siempre hay más preguntas de las que se pueden responder pero si ustedes nos siguen en redes sociales por ahí les queremos anunciar que tenemos la próxima semana más sobre México hacia los 500 años de la conquista de Tenochtitlan y el nacimiento de la Nueva España con la conferencia de la autora Erika Pani sobre el tratado de Guadalupe y los mexicanos que se quedaron de este lado de la frontera que es un tema que interesa muchísimo a la gran comunidad mexicana en Estados Unidos y bueno los esperamos me permito hacer este anuncio y mañana también tenemos por ahí un par de mañana y el sábado un par de presentaciones de la antología sobre la pandemia el mundo clausurado hecha por letras en la frontera entonces las actividades culturales y académicas las encuentran aquí en las páginas de la UNAM San Antonio los invitamos a que nos sigan y muchísimas gracias al doctor Martínez Baraco otra vez y a nuestros invitados por acompañarnos muchas gracias a usted por invitarme y muchas gracias a nuestros invitados gracias público buenas noches buenas noches